Hola, el día de hoy vamos a hablar de Susana Convivencia. En Salmos 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. El tener que estar en casa todo este tiempo y convivir con la familia puede ser de mucha bendición, pero convivir debe tener un carácter pacífico, amoroso y sereno. Hay algunas reglas de convivencia que queremos compartir. Toma nota. Amor incondicional. Este amor no espera nada a cambio. No se trata de lo que damos o lo que recibimos, se trata de amarnos tal y como somos. Sobre todas las cosas, vístanse de amor que es el vínculo de unidad. Ser ejemplo. Seguramente hay cosas que desearíamos cambiar en nuestra casa. Quizás algunos hábitos, formas, organización. Pero algo importante que debes saber, aprender y hacer, es ser tú el ejemplo. Poder decir, primero lo hago yo. En Juan 13 vemos que Jesús tuvo un acto de servicio, de humildad y de ejemplo, al ser Él quien lavó los pies de los demás. Es importante que si deseas que algo en tu familia cambie, tengas la disposición de cambiar primero tú. Comunicación profunda. Has escuchado esta frase, porque lo digo yo. Y aunque es la verdad que nuestros padres son autoridad, es importante asegurarnos que en nuestros hogares haya comunicación profunda, que es aquella que involucra sentimientos. No solo se trata de hablar, sino de saber escuchar y de entendernos. Escuchar en familia, padres con hijos, entre hermanos y como pareja, permitirá restablecer la sana convivencia. Respeta la individualidad. Aunque seamos familia, cada uno de nosotros somos diferentes, actamos diferente, pensamos diferente, sentimos diferente y todos debemos respetarnos. La palabra de Dios dice, soportaos unos a otros con amor y podemos tomar acuerdos. Por ejemplo, cada uno tiene gustos distintos y para pasar el tiempo en familia es necesario acordar qué queremos hacer. No es darle gustos solo a un integrante, es ganar-ganar. Primero hacemos esto que a mí me gusta y después hacemos lo que a ti te gusta, pero ambas cosas las hacemos con Dios. Fortalecimiento espiritual. El no reunirnos por ese tiempo en la iglesia no significa que nuestra relación con Dios es menos o que es un impedimento para no buscar más de Él. Ya que aunque las iglesias están cerradas, debes saber que ahora Dios tiene una iglesia en cada hogar y que es un buen tiempo para buscar aún más de Él. Constantemente decimos, es que no tengo tiempo, mi trabajo no me lo permite, tengo muchas cosas que hacer. Pues, ¿qué crees? Ha llegado ese tiempo en donde puedes tener momentos íntimos, ahí en tu hogar, con Dios y tu familia. Verás cómo el gozo del Señor, su paz y su provisión estarán contigo y tu familia. En fin, cada integrante debe poner de su parte para lograr convivir sanamente. Está en nuestras manos el recordar momentos muy buenos con nuestra familia cuando todo esto haya pasado. No le daremos gusto al enemigo de dividirnos, estar enojados o perder la paz. Hoy te decimos, mantén tu sana distancia, pero también mantén tu sana convivencia. Dios te bendiga.